En las últimas semanas, las redes sociales se han estado movilizando debido a cientos de publicaciones de usuarios de distintas partes del mundo, en donde aseguran haber visto a un objeto volador no identificado. Esto ha provocado un verdadero misterio sobre el cuestionamiento de si estamos solos en el universo. Esta semana se ha viralizado un video de una persona que va en su camioneta y observa algo extraño en el cielo. En el clip se puede observar una posible presencia de ovnis en Arizona. Las imágenes dramáticas que fueron capturadas en Tempe y compartida en línea el 15 de julio, mostraban una extraña forma con aspecto de orbe en el cielo, según The Sun.